Hoy por la vereda trópica, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad, en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juro, quererme más y más, y no olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere despertar. Música ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda trópica, Hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez junto al mar. Vereda, vereda, veredita tropical. ¡G Neoos ti nos dig 1. eh me cao. Gracias por ver el video.